Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Es que Baspi, en verdad lo veo todo en extremio, que está todo ahí y guay, tío Voy por aquí ¿Cuándo vas a caer? ¿Ahí? Por aquí por naranja, ¿no? Bueno, por donde tú estás bien Sí, es que siempre caigo aquí O aquí iba en el edificio alto Mira mi nueva skin, qué guapa Te la conseguí a ver Me ha quedado entre al lado Sí, para ver Por aquí ¿Estás bien? Sí, ya me lo he cargado Vale Tengo una por dos para darte Vale ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Guay, tío No sé por qué Tiene ya por dos Sí Bien, tío Hay cosas que no están Tengo joyas que no están en extremio En extremio ¿Sabes qué página? Está todo ahí Pero bueno, gracias, tío Ganjaman Ganjaman Están haciendo aquí un festival de rigi en mi pueblo, tío ¿De qué? De rigi De rigi De rigi Cerrada está paráe Vale Necesito algo de lejos, Premo Esto es un kaj Esto es un kaj ¿Qué pasa, tita? ¿Dónde podrías ver ejemplo bajo un derribado? ¿Dónde te digo, tío? ¿En extremio está? ¿Qué tal, tío? ¿Me costó como...? Tío Ah, pero en versión original, eso sí Eh Hostia, qué susto me has dado La por tres está naranja, ¿no? La por tres está naranja, ¿no? Creo que sí ¿Estaba ahí? Ahora te digo Ah, no, creo que no Hasta aquí, hasta aquí La por tres Vale Me asume a todas las formas Habría que ir saliendo del pueblo, ¿eh? Sí Y porque había gente campeando Te lo marco a la por tres Tío, llevo un porco Chaleco Yo del uno Del uno, tío Me voy contigo Ahí vas, tío Vamos, ¿no? Tío, no sé si estoy muteado, ¿o qué? Oli, ¿estoy muteado? Vale Creía que estaba muteado Vámonos No me veo Cérdate, tío No sé si estoy muteado, no, tío Ahora no Vale, vale Vamos, boom M249 aquí Ah, no, pasa Ya La explosión Les veo, les veo Les calentamos a esos Vamos a pillar la altura, ¿no? Sí, pilla la dunet Espera, aún no le puedo dar Lleva uno tap Están ustedes ahí Buena Lleva uno Lleva tap Me disparan de lejos Ah, de arriba, lol Lleva tap El de arriba ¿Lleva tap o qué, tío? Ni idea No los veo A ver, tú has tumbado a uno, ¿no? Estarán los resky Oh, la verdad no, ya Pero vamos ¡Ve uno, ve uno aquí! Amarillo Están en la caseta los dos Uno tumbado Vaya, mancos, ¿no? Tío, les voy, ¿eh? ¡Ay, me lo he robado! ¿Habamos de fuera? Escucha Voy a ver si tienen cositas Y voy Los del pueblo Donde hemos caído La ciudad Tienen que salir ¿Están pelando por Pasado esto? Peña aquí En amarillo Te cojo una empleada Si quieres Tengo ya Bocacha Compensador Van muy pelados Sale con el 2 Te suelto ¿Me sueltas? Por si quieres Vale Vamos Bueno Hay que pillar esto, tú Vamos Amarillo En En 215 Estaban peleando Fuerte Fuera Tengo muchas curas, ¿eh? Si necesitas Dos que llevo Ah, te doy Manco, ¿cuál es tu mapa preferido? ¡Buah! Pues no sabría qué decirte Me molan los mapas pequeñines, tío El rollo Karakín Paramo Naranje Creo que sea mi mapa preferido Tenía que venir Peña, ¿eh? De fuera Sí Pero igual más por izquierda Si nos ponemos la montaña Mira, mira, mira Oliver Peña Amarillo Arriba también Arriba también Vale, voy, voy, voy Les he visto Naranja Sí Ah, no me gusta este arma Muévete, muévete ¿Dónde estoy yo? A ver si puedo tumbar a alguno, ¿eh? Tengo ángulo para uno Lleva uno tap Ven, 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 ven Ven, pa' aquí ¿Dónde estoy yo? Voy a tumbar y irles a esos Había uno tumbado Pero arrastrándose Les voy a pie a la espalda, ¿eh? Puedes hacerle ruido Se van pa' arriba Se van pa' arriba Sí, los tengo aquí Pero va uno pa' atrás ¡Burri! Puto juego, tío Puto juego, de verdad, tío ¿Dónde va uno? ¿Marca? Aquí abajo ¿Buena? Ala Morterier Estuvo pa' arriba, ¿eh? Aquí se va a liar Veo gente Lleva taponazo Me disparan ¿Dónde estás, tío? No lo sé Cubro ya la espalda, ¿eh? ¡Eh, gente! Amarillo Justo aquí Amarillo, ¿eh? Vale Este de aquí Juega de tiro Tumbado No lo veo Aquí A ver si me puedo rematar en amarillo Amarillo Detrás tuyo Ah, vale, detrás Me acabo de tumbar a uno de los carazos Típicos Vale, muerto Vale, el de amarillo de atrás Le voy a moverse Son dos Por aquí Mierda, me tiene el de amarillo Uno A salís a ver la marca Aquí Aquí hay uno Y el otro es más a su derecha, ¿vale? Vale No te calientes Estamos bien de zona Se mueve el de amarillo Lleva tap Estás muerto ¿Cómo no lo ha dado esto? ¿Cómo no lo ha dado? Bueno, Libeti Voy a cubrir aquí la espalda Vale Vente conmigo ¿Muerto? Buf Vale, no he hecho nada de lo que quería hacer Pero bueno Me curet Deja un kit si quieres Vale Vale Vale, gente ¿Dónde? Naranja, naranja Acabo de verlo bajando por ahí Vale Vale, no he hecho nada de lo que había hecho Estamos de Gucci, eh, aquí ¿Quieres curas? Con bocadillos, ¿quieres curas? Tengo mazo con la cola y eso Voy a mirar los de atrás, tío La cola tengo un montón Les dan, eh, por naranja Están comiendo zona fuerte Tío, puto juego, tío ¿Quieres hacer el vaulting? Bueno, es que da poca peña, eh Hay que moverse, tío Hay que pillar esto De momento Vámonos ya, vámonos ya No llevo ni rumo, eh Llevo uno Hostia, tenemos gente aquí No dispares, eh Ni dispares tú Ah, sí, lo veo Creo que no nos han visto Pillamos esta montaña de aquí Sí, 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 sí Y ya veremos qué hacemos luego para rotar Voy a vigilar aquí arriba Aquí estoy en zona Tiran humos por arriba mío Marco, ¿eh? ¿Dónde estaban? Hay que vigilar la espalda Hasta que cierre esto ¿Vigilar la espalda y con cobertura de la espalda? Sí, aquí tengo covers A mí que se van a poner en esta de aquí Vale, les veo ¿Te has visto, no? ¿Te has visto, no? ¿En amarillo? No Aquí, en esta rocada de aquí justo Míralo Ah, lo he visto ¿Le damos? Venga Joder, lo han follado Me dio un monchazo Lo han pegado, tú Oh, no estamos mal Si pillamos eso rotando por aquí Esta roca es de aquí, tío Oh, AWM, ¿no? Sí, hay que pillar esta roca es de aquí, Oliver Yo limpiaría amarillo y ya bajaría Joder, Iván ¿He me caído AWM? Sí No te creo Amarillo, tío Que han metido el mochazo en notas desde ahí Gente, aquí Mi marca No puede ser, tío En amarillo En tu derecha, tu derecha Olvídate de esa marca Aquí Tiene que ir al colega por él, ¿eh? Voy a limpiar la espalda Hay paro del MK A la caseta los dos, me tío Vaya rata Vale, vale, tranqui Pues nos quedan esos dos Los otros dos y nosotros dos Le han levantado el colega Amarillo Están los dos ahí Tienen que entrar en zona Iguales podemos pillar el muro de aquí, ¿eh? Sí, pero cuidado que de ahí te dan los de atrás No, de aquí no Le veo, le veo, le veo Vale, nos quedan los otros dos Voy a encerrarle ya Viene, viene uno en la roca aquí Amarillo Se mueven, ¿eh? Vienen como llenas Hay que cerrarles Piar el medio Cuidado que llevan trastos, ¿eh? Al lado Sí Uno tumbado, queda el otro con él Le meto flash Vamos Carritito al oliveti Que no verá que me ha robado, ¿eh? Pinocho, pinocho Carritito, carritito Yo no he robado nada Yo he hecho mi trabajo He marcado He costado a mi compañero coberturas Pero si he hecho mazo daño, cabrón No he robado nada Mira Pinocho, tío All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Front running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag